¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico y bien. Konami se puso traviesa y nos mostró cuáles son las dos cartas que va a traer Revolver como recompensa de evento el 25 a la noche o el 26 a la madrugada, dependiendo de en qué país estés. Sin embargo, hay algo muy curioso con esta carta de fusión Borrell, que bueno, ahora en un rato vamos a hablar. Y al mismo tiempo, hay unas filtraciones medias raras que solo aparecen en Duel Links meta, donde incluso dicen que no hay que fiarse mucho de estas filtraciones, así que también quiero hablar un poco de esto. Y sin nada más que agregar, te invito a ver conmigo las cartas de Revolver y las filtraciones un poco dudosas. Empecemos por lo que está 100% seguro. Y es que dentro del juego ya lanzaron el anuncio oficial de las dos nuevas cartas que nos ofrece Revolver por su evento donde sí, efectivamente, va a ser desbloqueable. La primera carta es un monstruo Rocket que vimos en el video anterior que te dejo acá arriba y que es una pedazo de carta. No creí que iba a venir esta carta dentro del juego y Konami dice, ¿saben qué? Tomen esta carta y a ver qué pasa. Yo creo que Konami se quiere divertir porque el efecto de esta carta es que cuando es seleccionada por un monstruo Link, activa su propio efecto de autodestruirse, mirar el extra deck de tu adversario y desterrarle una carta que vos elijas. Esto es brutal. Va a ser la primera carta de Duan Link que ataque directamente el extra deck del oponente. Esto puede matar a muchísimos decks que en este momento dependen muchísimo del extra deck. Podrías ganar el duelo incluso antes de que tu adversario tenga su propio turno. Porque si vas turno 1 y conseguís tener esta carta en el campo, le mirás el extra deck a tu adversario, le quitás una pieza fundamental de su combo y se tiene que rendir porque no va a poder hacer nada. Bueno, tal vez se pueda defender un poco, pero la carta objetivo del deck, el monstruo más fuerte que querés traer, luego de hacer todo un montón de combos, te lo va a quitar. Y la segunda carta que nos van a dar del evento es el dragón Borreload de fusión, cosa bastante curiosa porque no es una carta que utiliza Revolver, sino que la utiliza Playmaker. Y no voy a decir más nada porque yo sé que hay gente que todavía está viendo Yu-Gi-Oh! Brains y no les voy a spoilear, pero es muy curioso que den de evento un Borreload que él realmente no utiliza. Aunque bueno, sí, sabemos que es una carta de él. Hablemos un poco de la carta y luego les comento algunas curiosidades. Dragón Borreload Furioso, monstruo de fusión. Se trae con dos monstruos dragones de oscuridad. Efecto rápido. Una vez por turno, puedes seleccionar una carta tuya y una carta de tu oponente y destruirlas. Este efecto no impide que se pueda seleccionar a sí mismo. Por otro lado, si está en tu cementerio, la podés desterrar para invocar un monstruo de oscuridad desde el cementerio al campo de modo especial. Pero por ese turno no va a poder activar sus efectos. Por lo tanto, en el siguiente turno sí que los va a poder activar. Esta carta realmente no tiene una magia de fusión. La podés traer como cualquier otra carta de fusión genérica, con un polimerización, incluso con la super polimerización. O algún efecto como utiliza Playmaker en el anime. Que él utiliza esta carta Link, que tiene el efecto de fusionar monstruos en tu lado del campo. A mi parecer, es probable que veamos esta carta en la caja. Porque bueno, es muy simbólico y a Konami le encanta meter fanservice y hacer referencias al anime, al manga y a todo. Y no hay más nada que agregar. Realmente estoy impresionado de que Revolver, ya de una, desde el evento, nos ofrezca dos pedazos de cartas. Podríamos ver una versión de Revolver totalmente potente, como cuando vinieron los alamangrandes dentro del juego. O podríamos ver una versión de Revolver como Zora y los Fluffals. Que sí, que Zora vino dentro del juego, trajo casi todas las cartas de su arquetipo. Y nos dieron todas las cartas de manera muy fácil, pero realmente se quedaron bastante cortos. También les recuerdo, ya que estamos hablando de la próxima caja, que hay filtraciones de las cartas Madonche. Filtraciones que, bueno, se filtraron hace como un mes. Podría ser que esta próxima mini caja, tenga las cartas Madonche que se filtraron. Así que, si no te hypea la próxima caja, por las cartas de Revolver, por ahí te pica el bichito del hype, por las cartas Madonches, filtradas que podríamos ver en esta próxima caja. Bien, hoy de mañana nos levantamos con unas filtraciones un poco raras de Duel Links Meta. En las que nos decían que tengamos cuidado con estas filtraciones. Que no estaban nada seguros, pero que igual las ponían acá en la página. Les voy a dejar el link ahí abajo, para que ustedes puedan verificar esto por ustedes mismos. Pero prácticamente te dicen, mira, tenemos una pose de Varys, que literal la podés sacar de Google. Es posible, incluso hasta yo la tengo, y la tengo hace un montón de tiempo que la uso en los videos. Pero la única diferencia, es que tiene cartas en la mano. Sin embargo, esta imagen no es nueva, porque Konami ya la había utilizado. En la Junfesta 2023, que por cierto, te dejo el video acá arriba, guiño guiño. Se nos reveló una imagen junto con el Seishu de Revolver. Podemos observar la misma que está supuestamente filtrada en Duel Links Meta. Aumentando las probabilidades de que esto sea un troleo. Por otro lado, tenemos un montón de habilidades. Que si bien no tienen nombre, por las cartas que mencionan, son todas y cada una habilidades de Revolver. Sin embargo, menciona cartas demasiado rotas, como Mirror Force, Orden Imperial, Cilindros Mágicos y un montón de cosas. Y miren, podríamos verlas en este video y hypearnos un montón. Pero estas filtraciones no son como todas las mismas filtraciones de siempre. Porque solamente están en Duel Links Meta. No están, por ejemplo, en Duel Links Data Core. Que es otro lugar de donde yo saco filtraciones. La misma página te está diciendo que si bien están subiendo esto, no están muy convencidos de que sea así. O que por lo menos, en unos días, todas estas habilidades podrían tener ciertos ajustes. Y cambiar de alguna u otra manera. Por lo tanto, realmente no vale la pena que nos hypeemos en este video por esto. De todas formas, en unos pocos días, dos o tres días, va a venir Revolver dentro del juego. Y vamos a saber todas sus habilidades. Por lo tanto, les pido que esperen un par de días más. Ya saben, como siempre, apenas vea las filtraciones, me voy a poner a trabajar en un video. Y bueno gente, hasta acá el video. Que decirles, realmente no puedo creer las cartas que nos van a dar en el evento. Esto realmente me aumentó un montón las expectativas de las cartas que puedas llegar a traer en la caja y en la subida de nivel. Podríamos ver algo bastante potente. Y bueno, me gustaría oír sus opiniones en los comentarios. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte. Que bueno, siempre hacemos videos de Duel Links y de los personajes del anime en general. Un abrazo enorme a todos los miembros del canal que me complace anunciar que hoy tuve mi primer pago de YouTube. Y no hubiera podido ser posible si no fueran por ustedes que están pagando la membresía del canal. Y toda la gente hermosa que se come esas buenas propagandas mientras miran mis videos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Como siempre, si ya te estás mirando el video, sos una bestia, un crack, un mastodonte. Hacés que tantas horas de edición valgan la pena. Y sin nada más que agregar, un abrazo enorme, cuídense, cuiden sus gemas y hasta pronto. ¡Gracias!